Como Duro es una de las ciudades más altas, pues nos teníamos que tomar algún tipo de pastilla, sorochicuil, chivarito, sorochicuil, nos fuimos en camión. Llegamos a Oruro y nos gustó mucho Oruro, empecé a sentir dolor en la garganta. Me agarramos en el rato de sucle y en un ratito más vamos a cantar el Oruro, vamos a llegar y estamos bien cansados. Trataron de conseguirme bien y no había, y me sentía muy ronco de la boca. En Oruro llegamos y pues la verdad sí, me sentía muy mal, todo el mariachi hasta se sentía mal, Miguel hasta quería vomitar. Y todos pues venimos de Ciudad Baja, veníamos del Bajío, estamos a nivel bajo del mar. Y todos nos sentimos muy mal y empecé a sentir dolor en la garganta. Y más que nada mi mamá que estuvo conmigo todos estos años apoyándome. Ahorita por la garganta, la altura, el frío, cambios de clima, pues sí, es algo muy grano que para él. Pues yo me sentía muy, como que muy incompleto. Yo les quería dar el mejor show que se merecían. Pero la neta es que no podía, ¿no? La garganta no me dejó darles el show que se merecían. Así que pues mil disculpas. Mi diente ya se me había caído en el hotel, en el de La Paz. Y de repente pues lo empecé a buscar. Era un mantel blanco y yo lo empecé a buscar. Y dije, ha hecho huevo, ¿en mi diente? Eh, mamá, mamá, ¿en mi diente? No, pues no lo tengo. Y luego de repente volteé al bubi. Ah, señor, es que yo lo tengo. Yo gíralo, ya se lo quería impulsar. ¡Vámonos! Teníamos que agarrar el camión de Oruro a La Paz y tomar el avión de La Paz a Santa Cruz. Y de Santa Cruz a México. Muchísimas gracias como nos recibieron. Es la primera vez que nos reciben tan... tan bonito, tan hermoso. La gente de Bolivia es muy cariñosa. Nos quieren mucho por acá. Al igual que yo, los quiero. Y pues como me recibieron, muchísimas gracias. Y ahora de regreso, pues ya vamos un poco cansados, pero también muy contentos de haber conocido como esta gente de Bolivia. Muy cariñosa, con esos aplausos que dices, wow, ¿no? Y la verdad me siento pues bien contento de que haya sido mi primer país. Y no me hubiera la última vez que fuera. Mamá Lula, de hecho, rentó un camión para que pues vinieran muchas personas de San Francisco, del trincón Guanajuato, a verme a León. Gracias por ver el video en ese canal. Gracias por ver el video. сто